Buen día, amigos. Feriadito hoy, disfruten este lunes y desde la palabra seguimos leyendo al profeta Amós. Habíamos comenzado el capítulo 5, nos encontramos con esa lamentación, ¿no?, que comienza con el hay. La segunda lamentación, el segundo hay, es los versos 18 al 27, capítulo 5 del profeta Amós, versos 18 al 27, y en este caso es, digamos, el segundo hay, es de los que, digamos, es contra el culto, ¿no? El culto de Israel se había vuelto muy vacío, ¿no? Pero comienza diciendo, hay de los que suspiran por el día del Señor, pensando que será un día, digamos, de salvación, pero es una falsa esperanza porque el día del Señor será tiniebla y no luz, ¿no? Para aquellos que no hacen lo justo, ¿verdad? Y entonces hay los versos 21 al 26, directamente, fíjense, las palabras durísimas del profeta, yo aborrezco, desprecio su frut, ni sus fiestas, ni miro, me repugnan, ¿eh? No quiero oír, fíjense ustedes, ¿no? Esas celebraciones eran pura cáscara, eran externas, no llegaban al corazón y entonces Dios las rechaza, ¿no es cierto? Y la consecuencia de esta actitud del pueblo está en el verso 27, yo los deportaré, fíjense ustedes, ¿no? Y de hecho sabemos que así será, dicho sea de paso, ¿no? Pero entonces, fíjense, los invito en este lunes, tranquilos y esperemos que con mucha serenidad, disfrutado, podamos también pensar en esto, el culto que agrada a Dios es realmente el que brota del corazón y no el que hace cáscara, ¿sí? Así que el Señor bendiga este día, lo disfruten con amor, Él los bendiga y yo te mando un abrazo.